Bueno, el trabajo, fíjate que es un trabajo que se hace todas las semanas, la escuela tiene su sede en cada localidad, digamos, las localidades que tienen orquesta, hasta ahora, Calafate, Puerto del Ciudad, Río Gallego, Río Turbio, Caleto Olivia, que arrancó hace poco. Lo que hacemos en este Glaciales en Concierto, bueno, es una forma más de motivar a todos esos estudiantes a través de una agenda de festival, una agenda de festival que tiene, por un lado, talleres, la posibilidad de conocer músicos notables, digamos, no son los con los que convivimos, sino que trabajan en orquestas destacadísimas o en grupos muy destacados. Con tenerlos acá un ratito ya nos motiva a todos, para que las orquestas de Santa Cruz, bueno, sigan creciendo, que las familias que tienen chicos que están estudiando un instrumento, que lo disfruten, pero que además anhelen, digamos, desarrollarse como personas integralmente a través de un instrumento, que puedan crecer, que tengan desafíos. La docencia en arte es una cosa hermosa porque se mezcla, el artista, con el dar, con el devolver un montón de experiencias y de conocimientos.